La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antilicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De trajes lo aiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Optica Verlut, para que veas tú, tú y tú. Y de Sports Venezuela, punto com, los nuestros primeros. Hola queridos amigos, bueno, vamos a conversar ahora con Roberto León Pariri, abogado. Él es el presidente de la Alianza Nacional de Consumidores, ANAUCO. Aquí le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás Roberto? ¿Cómo te va? Un placer saludarte Vladimir y muchas gracias por esta invitación que siempre nos da tan oportuna. Tanta gente que espera información y bueno, qué mejor manera de informar que a través de un medio como el tuyo. Que bueno, que tiene tantos seguidores y que llega pues a todo el que tiene que llegar. De alguna manera. Sí, efectivamente. Bueno, tú has venido llevando casos de bancos que han dejado, bueno, en la destacada, por decirlo menos, a numerosas familias venezolanas, por ejemplo, el caso del Nodus Bank, presidido por Tomás Niembro y por Juan Ramírez. Y del caso del Banco Orinoco, de Curacao. Y me gustaría un poco actualizar la situación de ambos bancos y qué perspectivas hay de que efectivamente se pueda recuperar a corto plazo los ahorros de unos cuantos miles de ahorristas. Sí, bueno, mira, muy oportuno esto, Vladimir, porque como tú lo mencionas ahora y lo calificaste correctamente, son familias venezolanas. Yo siempre parto de ese principio porque a veces el cuentaviente, el depositante de un banco es visto como una persona, un inversionista, una gente que tiene un dinero en un banco. Pues y resulta que en la práctica, en la realidad, es el dinero de una familia. Además, que es lo que legítimamente la gente se ha ganado con esfuerzo, trabajo. Quizás ese fondo de pensión que hemos construido durante muchos años de esfuerzo, de sacrificio, bueno, se ve hoy bloqueado, bloqueado en una institución bancaria de una manera muy injusta, sin ningún tipo de garantías, porque es que una de las características de estos bancos es que no tienen fondos de garantía. No es como un banco de primer piso que esté en el sistema financiero, que tiene toda la protección y toda la garantía para los depositantes y que a la hora de cualquier problema de liquidez, de intervención, el dinero de los depositantes está resguardado de alguna manera. Estos bancos no funcionan así. Lamentablemente es el mercado al cual muchos venezolanos han tenido que acceder, incluso por estado de necesidad, porque fíjate qué situación tan paradójica vivir en un país donde tus bancos, los bancos naturales del país de Venezuela, no tienen autorización para hacer transferencias hacia afuera de Venezuela ni para recibir dinero desde fuera. En consecuencia, tú estás como alejado, como coartado de esa libertad financiera o económica que tienen los ciudadanos del mundo. ¿Qué tiene que hacer el venezolano? Para vivir en el mundo moderno que gira en torno al Internet, a las transferencias, a las transacciones, a los pagos electrónicos. Bueno, para estar al día tiene que buscar un banco donde se le pueda abrir una cuenta y donde él pueda, al igual que cualquier ciudadano del mundo, hacer sus operaciones. Lo que pasa es que nosotros estamos limitados para este tipo de aperturas de cuentas y yo no lo llamo sanciones ni nada de esto. Yo creo que hay una cantidad de eventos que han producido estas limitaciones para los venezolanos. Lo cierto es que un venezolano es requerido, tiene requerimientos, requisitos mucho más allá de los que se le piden a cualquier ciudadano del mundo. Por ejemplo, mira, de todo, por ejemplo, tú vas a hacer una transferencia o vas a recibir dinero en tu cuenta, aunque sea a tu hijo que le vayas a mandar un dinero y tú tienes que hacer, justificar cuál fue el origen de esos fondos, dónde los conseguiste, por qué se los mandas a tu hijo. Bueno, hay una cantidad de cosas allí y luego, desde el punto de vista de las aperturas de cuentas, bueno, te van exigiendo cosas que en Venezuela son de difícil obtención a veces. Pasa, por ejemplo, un pasaporte. El pasaporte no es un documento de viaje, no es un documento de identidad per se. El pasaporte es el documento para viajar, de identidad de cualquier ciudadano, pero el documento de identidad de cada ciudadano es el de su país, su cédula de identidad, por ejemplo. Bueno, nosotros somos requeridos de unos pasaportes y sacar un, nada es un secreto en Venezuela, sacar un pasaporte no es como en otro país que tú vas a una oficina y en una semana tienes el pasaporte. Es bastante más burocrático y más difícil. Entonces, en el momento que un venezolano se le vence el pasaporte, ya es requerido por el banco. Mira, tienes que entregar un pasaporte inmediatamente nuevo al día, porque si no te bloqueó la cuenta. Si tú haces un depósito que no les convence a la entidad bancaria, te bloquean la cuenta. En fin, estamos sometidos a esa constante presión para el manejo de una cuenta ordinaria que puede ser una cuenta familiar. Ahora, no pregunte, Roberto. Perdón que te interrumpa. ¿Por qué demora tanto una demanda de ciudadanos frente a instancias que son las encargadas de vigilar la transparencia de los entes financieros, o de la banca? ¿Por qué demora tanto un recurso para que a las personas le devuelvan sus fondos o para que se tome una medida en el orden administrativo, ejecutiva o judicial frente a una presunción de estafa, de apropiación indebida de dineros de ciudadanos? Mira, eso es una realidad que vivimos. La justicia, cuando no es oportuna, deja de ser justicia. Eso es una máxima. Y realmente estos procesos son sumamente lentos. Te puedo hablar, por ejemplo, el caso Banco del Orinoco, para ya ir entrando más o menos en materia. El caso Banco del Orinoco, bueno, eso data de 2019. Imagínate que... Ha pasado ya en un proceso judicial mucho tiempo. Y así, muchas liquidaciones bancarias que uno ve en distintas jurisdicciones. No es específicamente Curazao o Antigua o Panamá. En cualquier jurisdicción uno ve que son procesos lentos. Llama la atención que siempre son designados síndicos. El síndico de la quiebra o bancarrota, como le llamen en cada jurisdicción. Y esos síndicos empiezan a cobrar honorarios desde el día uno. Que comienzan a hacer el trabajo de liquidación. Entonces tú te pones a ver, o sea, qué se está haciendo con el dinero recuperado. El dinero recuperado está yendo a los dueños. Se está devolviendo en la medida que se va recuperando. O está pagando gastos y este... Alarcando el procedimiento, ¿no? Sí, procedimientos administrativos que a la larga se van volviendo... Esos dineros se van volviendo sal y agua. Entonces hay una gran injusticia en todo esto. Sin embargo, hay que hacer la tarea. Y en la medida que uno tiene contundencia, tiene los elementos de prueba, tiene la verdad y te sometes a unas jurisdicciones que son serias en este tipo de materia, los objetivos se van a trazar, se van a conseguir. Yo te hablaba primero del Banco del Orinoco. Te decía que desde 2019 fue decretada la intervención y luego inició el proceso de liquidación. Pero bueno, después de todos estos años, ya conseguimos muchos avances en ese proceso. Se identificaron algunos activos. Los accionistas del banco hicieron una propuesta de pago. Pago en un largo plazo incluso. Incluso no fue aceptada por los depositantes porque esperar después de 2019, esperar ahora para volver a esperar cinco años más para la devolución del dinero es totalmente inaceptable desde ningún punto de vista. Pero bueno, esa propuesta por solicitud de todos los que hacemos parte en ese proceso fue llevada a reconsideración. Luego surgió, íbamos a tener la reunión de acreedores ya para ponernos de acuerdo si la propuesta era viable, cómo se iba a constituir el fideicomiso para el pago. En fin, hay ya un objetivo que es trazar una vía de acuerdo, de acuerdo, cosa juzgada con la autoridad de por medio y con unos activos de garantía dados en un fideicomiso. Pero bueno, surge el problema de que cuando se dio la liquidación, los accionistas del banco apelaron de la decisión. Y fíjate tú, desde 2019 apelaron y es ahora cuando el Tribunal de Apelaciones dijo ¡Epa! Aquí hay un proceso de apelación que todavía no está resuelto. Y eso detuvo totalmente las conversaciones que llevábamos para presentarnos ya en la reunión de acreedores. Con la buena noticia, y es lo que quiero transmitir para todos los que están afectados en este caso, con la buena noticia, que los accionistas del banco al final desistieron de la apelación. Eso fue una solicitud que hizo el síndico. El síndico le dijo no puedes tener lo mejor de los dos mundos o estamos sentados en una mesa discutiendo un acuerdo y tratando de resolver esto entre las partes o estamos peleando en un tribunal de apelaciones una apelación porque tú no estás de acuerdo con la liquidación. Entonces, si vamos a continuar por la vía del acuerdo, tienes que desistir de la apelación. Inicialmente los accionistas dijeron que no iban a desistir, pero al final se convencieron que tenían que hacerlo. Desistieron de la apelación recientemente. ¿Todo legalmente? Sí, ante el tribunal, en la audiencia del tribunal desistieron de la apelación y ya el síndico se apersonó nuevamente en el proceso y anunció que va a hacer una nueva convocatoria para la reunión de acreedores y darle continuidad al arreglo. Yo creo que en este caso, al final del túnel hay una luz y creo que en este caso vamos a recuperar ese dinero. Después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, lamentablemente, como tú dices, fue muy lento y pasaron años en este proceso. Eso desgastó muchas personas. Hubo varios que fallecieron. Cada vez que nosotros teníamos la noticia de alguien que falleció, oye, nos da una tristeza que ni siquiera se fue con la tranquilidad de que los fondos estaban en un proceso ya de recuperación. Pero bueno, en este punto estamos, a punto ya de ser convocados a una nueva reunión de acreedores. Nosotros vamos a estar allí. Anauco ya tiene una representación bastante grande, importante. La votación nuestra en esa asamblea es decisiva porque el porcentaje de la cartera que tenemos es bastante elevado y sin ese porcentaje no se puede dar el acuerdo. Para que se dé el acuerdo tiene que haber unos porcentajes que sin nosotros no se va a poder alcanzar. Una pregunta, Roberto. Roberto Rodón Parilli, él es presidente de ANAUCO, Alianza Nacional de Consumidores. Estamos hablando de los casos de bancos intervenidos, casos Nodus Bank, casos Banco Orinoco, pero en este momento estamos hablando del Banco Orinoco. ¿Cuáles son los delitos que se presume o que se tipifican en el caso del Banco Orinoco, de los propietarios contra los ahorristas? Bueno, en este momento no se puede hablar de delitos porque el proceso judicial que se ha venido adelantando es un proceso de quiebra. Allí no ha entrado la jurisdicción penal a actuar. Sin embargo, y esa es la premura por la cual yo, como accionista del banco, estaría tratando de llegar a un acuerdo de manera inmediata. La premura es que el síndico está en la obligación de determinar si hay activos suficientes para responder por los depósitos del público. Es decir, hay con qué pagarle a los depositantes, porque si caso contrario no hay con qué pagarle, alguien tiene ese dinero de alguna forma. Y allí es donde comenzaría un camino que ya no es tan amistoso, ya no es desde el punto de vista comercial ni es un proceso de quiebra, sino que sería el campo penal. Tocaría un juez determinar, pero sí hemos visto en la historia de las liquidaciones bancarias, en los últimos años hemos visto casos donde la justicia se ha impuesto de alguna manera importante y eso ha traído consecuencias para las personas que no han sabido llevar bien a un banco, porque un banco, más allá de ser una empresa, un banco tiene unas responsabilidades muy grandes. Tienen la economía de las familias, la economía de las empresas, está en la buena administración de un banco. Si el banco es mal administrado, eso causa daño importante y más si es intencional. Si esto es intencional, bueno, ya tiene otro tipo de connotación. Fíjate, también está el asunto de otras propiedades que tengan esas empresas o que hayan intervenido mientras está el proceso de quiebra de un banco, intervenido en la compra de otro, por ejemplo, o haciendo inversión. En materia bancaria, en materia bancaria hay figuras como lo que se llama el levantamiento del velo corporativo y eso es una figura que está pensada fundamentalmente para eso que tú estás señalando, porque se da normalmente que un banco tiene una cantidad de empresas, tiene una cantidad de transacciones de un lado a otro, los bienes están a nombre de una empresa y resulta que los empleados a nombre de otro y el banco funciona de otra manera. Entonces, esa cantidad de empresas a veces lo que hace es difuminar la responsabilidad. Entonces, hay una figura que se llama levantamiento del velo corporativo y que cuando eso llega a un proceso judicial que logra hacer ese decreto, automáticamente quedan involucrados todos los activos, no solamente del banco, sino de las empresas relacionadas, de los accionistas y de todos los que tienen responsabilidad, porque quedan, pues, de alguna manera, no pasan a ser bienes autónomos, sino que todo pasa a ser como un grupo tenedor de unos activos y con una responsabilidad frente a los acreedores del banco, ¿no? Entonces, esa es la figura que se utilizaría. Eso ha ocurrido con el Banco Orinoco, por ejemplo, no se ha llegado a esa determinación porque no hay un proceso penal, ¿no? Exactamente. Ahorita en el Banco Orinoco, y yo creo que el camino que estamos siguiendo es el camino más adecuado porque es el camino más rápido. Hemos visto, te decía, casos bancarios donde la justicia se ha impuesto y eso ha traído la aprehensión, condenas y una cantidad de cosas a los banqueros que han tenido este problema, pero la recuperación del dinero no ha llegado a las personas y yo creo que el fin principal en este momento, al menos es nuestro objetivo principal, la justicia está en manos de los tribunales, de los organismos de administración de justicia de cada país. Nuestra misión está apuntada a recuperar el dinero para esta gente, tratar de mermar ese daño que están teniendo desde hace tanto tiempo y de que vuelva a ellos esa tranquilidad que tenían y que habían alcanzado después de años de trabajo y esfuerzo para tener un fondo depositado en una entidad bancaria. Entonces, nuestra misión es esa. Si esa es nuestra misión, nosotros vemos muy bien el proceso que se está discutiendo y estamos trabajando pues muy, muy de lleno en que ese sea un proceso con garantía, que sea un proceso real, que sea transparente, que tenga la calificación de cosas juzgadas, que sea balanceado y que permita la recuperación en el corto y mediano plazo. Esto es nuestra misión en este momento. Creo que estamos cerca. Si todo funciona como lo tenemos proyectado, yo creo que a finales de este año ya estaremos pues celebrando una buena recuperación para todos estos ahorristas venezolanos. En el caso del Noduc Bank, presidido por Tomás Niembro y por Juan Ramírez, nosotros también ¿qué novedades hay con respecto a este caso? Fíjate, este caso es un caso muy particular porque es un caso que inició hace más de un año la intervención. Nosotros allí es donde hemos hecho un alto y hemos pues solicitado información, rendiciones de cuenta porque si esto se hubiese intervenido ayer, uno sabe que tiene que haber un tiempo, un término de espera para ver la situación del real del banco, para hacer un balance de los activos del banco y un plan de liquidación. Pero pasado un año, es más, pasado un año trabajando en un acuerdo que había sido puesto sobre la mesa donde se le recogió a la mayoría, casi todos los depositantes aprobaron un acuerdo de restitución de los fondos en dos vías que tenían ellos propuestas. Una vía era los que tenían montos menores a 7 mil dólares y iban a recibir de inmediato los fondos a través de una remesa o un mecanismo que habían establecido y quienes tenían fondos mayores iban a recibir en plazos con un plazo máximo de dos años pero comenzando a recibir en el corto plazo. Nosotros lo que hemos pedido es eso, recibir, porque la experiencia del Banco de los Inoco ha sido terrible, son años donde la gente no ha recibido ni un dólar. Si tú te llevas uno, dos años en un proceso pero durante ese año, dos años empiezas a recibir tu fondo, de alguna manera la espera se hace un poco más aceptable y el problema empieza a ser un poco menor. Entonces nosotros habíamos visto que estos arreglos podían ser una solución, quizás no estábamos muy de acuerdo con el mecanismo que estaban proponiendo a través de una financiera por un lado y a través de un mecanismo de pago por otro, pero en fin, si había la posibilidad de hacer esos acuerdos es porque había liquidez para poder devolver, comenzar con este proceso. Bueno, ya casi llegado el año del proceso de liquidación, las autoridades que habían trabajado todos estos meses, todos los meses anteriores para tratar de consolidar este arreglo un día, de un día a otro, dijeron esto quedó revocado, los accionistas no cumplieron con una cantidad de requisitos que se establecieron y sencillamente vamos a una liquidación paulatina. Allí es donde nosotros levantamos la voz y señalamos por qué el cambio, o sea, por qué si había fondos para hacer unos arreglos de una manera, por qué ahora eso se revoca por un supuesto incumplimiento de los accionistas que no se dice cuál es el incumplimiento de manera concreta. Entonces nosotros solicitamos la mediación del ciudadano gobernador de Puerto Rico que a pesar de que las autoridades financieras son unas autoridades que son autónomas, tienen plenas facultades, de hecho, hay una separación de poderes en Puerto Rico que implica que estas autoridades tienen que ser, tienen que tener autonomía funcional, si no son autónomas están limitadas en sus funciones, pero sin embargo el gobernador es la figura principal del país y estamos hablando hasta de un tema que pudiera ser hasta diplomático porque estamos hablando de un banco que tiene un 70% de depositantes venezolanos, el 30% es argentino, en su gran mayoría así está constituida de la cartera y entonces como venezolanos con un gran problema como este le pedimos una mediación bueno yo creo que el ¿qué ha resultado de eso? ¿qué ha dicho el gobernador? la solicitud de mediación generó una respuesta inmediata casi inmediata de las autoridades y por fin pudimos tener una reunión muy seria muy productiva con los síndicos que están llevando adelante la liquidación y los abogados que están ejerciendo el rol de cobranza de las carteras de crédito esta reunión fue productiva porque empezamos a entender los planes que están ellos implementando les solicitamos a ellos tratar de ir a la vía del acuerdo y no a la vía judicial porque la vía judicial repito es lenta es muy tardía esta gente necesita una respuesta inmediata ellos recibieron muy bien nuestro ánimo de colaboración y vamos a trabajar creo que vamos a colaborar de una manera muy directa con esas instancias para buscar desanudar ese problema de alguna forma es decir si hay fondos producto de la de la recuperación de las carteras de crédito como ellos mismos señalan dicen que enviaron 51 cartas de las 51 cartas ya han conseguido más de 15 acuerdos ya firmados y tienen un grupo de 11 en proceso pero ya lo que tienen más los que están al día en todos sus pagos de tarjetas de crédito créditos hipotecarios todos los demás créditos ya tienen una cantidad de dinero que sobrepasa los 20 millones de dólares entonces nuestra solicitud es oye retomar el acuerdo originario con unos mecanismos de devolución serios que sean tradicionales no utilizar mecanismos de difícil consecución como por ejemplo ellos están ahora pidiendo a todos los deudores pagar a través de un banco en Londres ahora ponte tú un ciudadano venezolano que tenía su única cuenta ahí en el nodus bank tiene una tarjeta de crédito y le dicen usted tiene que pagar y le dice yo quiero pagar a donde pago no tienes que hacer un depósito en un banco en Londres oye verdaderamente no tienen las herramientas para cumplir con eso esto atrasa mucho obtener la liquidez que se requiere para llegar a estos acuerdos pero de cualquier manera nosotros vamos a colaborar para que esto llegue al punto de equilibrio y tratemos de buscar una solución y luego más allá de satanizar a los accionistas del banco o de seguir en esa lucha de estar hablando de redes y de todas estas cosas lo que hay es que llamarlos a la mesa y pedirles una garantía avalar esta operación porque ellos tienen toda la responsabilidad frente a los depositantes entonces hay que involucrarlos que cómodo es decirles no nosotros nos encargamos de todo esto usted apártese de una manera definitiva yo creo que hay que sentarlos exigirles una garantía exigirles participar en ese proceso de recuperación para que haya fondos suficientes y puedan devolver los depósitos a tantas personas que lo están esperando como te decía la reunión fue bastante favorable nosotros nos comprometimos a presentar un informe de todos los casos que tenemos que llevamos ya son cerca de 400 casos que estamos representando actualmente tenemos unos casos muy importantes no que los otros no lo sean pero que tienen una connotación especial que es el de las mujeres con las prótesis PIP que esos fondos eran para unas operaciones médicas que tienen que hacerse con carácter de urgencia y desde Francia les depositaron su indemnización allí entonces esto ya tiene un componente de derechos humanos y de riesgo de salud y de vida porque las prótesis son nefastas son dañinas para el organismo humano entonces acompañados de todo esto de todas estas necesidades de todos estos requerimientos nosotros les vamos a presentar a ellos un plan y una solicitud formal para tratar de retomar el camino del arreglo como estamos haciendo en Banco del Orinoco pero con garantía involucrando a los responsables del banco a los accionistas del banco a que se sienten en la mesa y de alguna manera colaboren con este proceso de entrega del dinero que haga falta para que los depositantes puedan recibir lo que les corresponde yo creo que esto es posible actualmente estamos en un proceso de acreditación ya le pedimos a nuestros representados a todos la suscripción de un mandato el mandato es digital es un mandato muy sencillo por ahora no requiere ni legalizaciones no requiere apostilla no requiere ser notariado simplemente es una suerte de carta a poder y ya lo estamos acreditando ante la autoridad próximamente voy a ir personalmente a Puerto Rico ya una vez que esté entregado entregado todos los mandatos y vamos a someternos a todos estos procesos tanto administrativos como judiciales para exigir las medidas necesarias hemos puesto nosotros también nos hemos puesto a la orden para bueno hacer un seguimiento desde Venezuela porque no es un secreto para nadie que tanto los accionistas como los capitales originarios del banco son de raíz venezolana entonces bueno en esto estamos Vladimir yo creo que es un momento donde todos estos depositantes tienen que unirse en este proceso las acciones colectivas siempre son mucho más contundentes que en lo individual lo individual es cuesta arriba un depositante que tiene el dinero allí represado en lo individual buscar un abogado en Puerto Rico por ejemplo llevar un proceso judicial es verdaderamente costoso y cuesta arriba la distancia hace merma en ese tipo de proceso por eso la acción colectiva tiene más potencia tiene más capacidades y entre todos podemos de alguna manera llevar eso a un buen rumbo ese es el llamado que estamos haciendo yo no sé si tú me lo permites pero nosotros hemos creado un correo especial para estos casos estos casos de estos bancos para que la gente pueda entrar en contacto con nosotros y nosotros aclararle lo que necesiten saber mantenerlos siempre informados enviarles las noticias de primera mano y el que quiera hacerse representar por nosotros también bueno a través de ese mismo punto de contacto lo puede hacer el correo que usamos es bancos arroba anauco punto net y por allí bueno estaremos pues prestos a responder todas las inquietudes de todo este público tan afectado en este momento muchas gracias a Roberto León Parilli por toda esta explicación presidente de anauco alianza nacional de consumidores vamos a estar pendientes de estos casos gracias por acompañarnos gracias Vladimir muchas gracias éxito gracias a ti este programa es una presentación de mi cochinito favorito cómaselo asado o cómaselo frito de trajes lo aiza elegancia y distinción y siempre a la moda de motro tu auto tu familia de top fix cars mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo de binario internacional asesoría en comunicaciones y redes sociales la programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017 productos como antibióticos antimicóticos antihipertensivos antialérgicos toma nota Blue Medical la cajita azul que cuida de ti de óptica Berlut para que veas tú tú y tú y de sportsvenezuela.com los nuestros primeros suscríbete a los próximos el próximo el próximo el próximo el próximo ¡Gracias!